Propietarios de negocios de agroservicios recibieron capacitación relacionada con la toxicidad y riesgo de plaguicidas y pesticidas. 85 personas propietarias de agroservicios de este departamento participaron en una capacitación sobre el manejo de la toxicidad y del riesgo de los plaguicidas para así evitar intoxicaciones. Dicho curso fue impartido de parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Asociación del Gremio Agrícola y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Maga. Se hizo una convocatoria para que ellos recibieran un curso del uso y manejo de la toxicidad de los plaguicidas, específicamente cómo atender en los agroservicios el buen manejo para evitar la contaminación, evitar muchas enfermedades a las personas al no tirar los recipientes en cualquier lado. Es la primera ocasión que se llevó a cabo la convocatoria en donde participaron las 85 personas de los agroservicios de dicha cabecera. La verdad este curso fue importantísimo para nosotros porque a veces ponemos los negocios y no tenemos entendido directamente cuáles son las directrices para llevarnos los manejos adecuados para una veterinaria. Con información de Mario Tumín desde Retauleu, Telediario Información Actual.